Bárbara Betzel puso el nombre de México en alto al ganar el oro en gimnasia artística en el Mundial de Gimnasia de Síndrome de Dome 2018 que se llevó a cabo en Alemania. Originaria de Veracruz, Betzel suma un logro más al obtener el primer lugar en el All Around de su categoría. En la final venció a dos competidoras del Reino Unido, Evie Rodwell y Lili Hardie. La Comisión Nacional de Deporte, CONADE, publicó en su cuenta de Twitter la victoria de nuestra representante mexicana. Conoce a Vivi María Bárbara Betzel de la Garza es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz. Tiene 14 años de edad y desde pequeña comenzó a practicar gimnasia artística como una actividad terapéutica, sin embargo su dedicación y motivación la han convertido en una atleta de alto nivel competitivo. Bárbara Betzel admira sus medallas obtenidas en Alemania. Foto, Facebook, en 2015 ganó tres medallas de oro en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Síndrome de Dome, celebrado en Italia. Sus destrezas en el All Around y las modalidades de piso, viga y salto, la coronaron como una de las mejores atletas del mundo en ese año. El éxito de Vivi demuestra que el deporte adaptado es una plataforma extraordinaria para que las personas con capacidades especiales exhiban su potencial físico y humano. Podría interesarte, en Mundial de Marcha, México se lleva el oro por segundo año consecutivo Cultura Colectiva. ¡Gracias!